¡Suscríbete al canal! Es un rosario bendecido en Torreciudad en nuestra visita de esta semana. La pregunta es la siguiente. ¿Qué advocación es la que se venera en el santuario de Torreciudad? ¿Qué advocación, Mariana, es la que se venera en el santuario de Torreciudad? Tenéis que mandar un correo a pilaristadelmundo.com Entre todas las personas que participen, el próximo viernes diremos quién se lleva esta maravilla de rosario bendecido en Torreciudad. Un beso, os dejo con la ejaculatoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!